Hola Errantes, que tal? Bienvenidos a una nueva aventura pero ahora en Cajamarca, así que acompáñenos Hola a todos, ahora si por fin llegó el momento de poder compartir con ustedes lo que viene a ser este viaje a Cajamarca Antes de comenzar lo que viene a ser este video, hay algo muy importante que queríamos contarle Y se lo vamos a contar y no se lo mostramos en mi video porque justo en ese momento los equipos estaban guardados por una cuestión de seguridad Y lo que le queríamos comentar es que casi nosotros sufrimos lo que viene a ser un staff, casi nos staff ¿A qué me refiero? Nosotros al momento de llegar al aeropuerto, se los comento de una manera rápida Al llegar al aeropuerto afuera había personas que nos indicaban que necesitamos llenar una hoja para poder viajar O que nuestra maleta esté embalada porque si no, no nos iban a dejar pasar los maletes Lo cual es totalmente falso, las personas que te dicen eso y que están afuera de alguna otra forma te quieren estafar O te quieren sacar lo que no es el dinero Y a veces pueden parecer muy creíbles lo que no dicen porque te lo dicen con una soltura E incluso están con los chalecos que dicen las ayolines y tú puedes pensar que son personas que trabajan Pero no, te recomendamos que no les hagas caso Ok, te recomendamos que simplemente entres y recién adentro a las personas que de verdad trabajan dentro del aeropuerto Consultarles si es que necesitas algo Lo normal que necesitas es siempre tener tu boleto ya sea en tu celular Ok, para que lo puedas mostrar Ok, o lo puedes imprimir en casa y también llevarlo Cualquiera de las dos formas Ok, así que muy importante no dejarnos llevar, no hacer caso a las personas que están afuera Porque de alguna otra forma nos quieren estafar Eso era algo muy importante que teníamos que decirles antes de comenzar este video Que teníamos que informarles por si ustedes piensan viajar las próximas semanas, los próximos meses Y ahora sí, sin más preámbulos vamos a comenzar Recuerden no olvidar darle me gusta Dejarnos algunos comentarios que eso nos ayuda a seguir creciendo Ok, de las cosas que les gustaron, tal vez que cosas no les gustaron Y compartir y también suscribirse Ahora sí, que empiece esta bonita aventura ¡Hola Errantes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura Ahora sí, ya estamos comentando nuestra aventura aquí Rumbo a Cajamarca Así que ¡Acompáñanos! Ya estamos a punto de abordar Así que solo nos queda esperar unos minutos Para ya estar abordando Y nos vamos rumbo a Cajamarca Así que ¡Ya vamos! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí Y ahora sí, empieza la aventura Ya llegamos a lo que viene a ser Cajamarca Ahora nos vamos a ir a lo que viene a ser el Airbnb Para ya luego hacer las siguientes actividades Que te lo mostraremos Así que disfruten de esta aventura ¡Ja, ja, ja! Bueno Algún dato muy importante sobre Cajamarca Es que estamos en un lugar De una área montañosa Al norte del Perú Y estamos a casi a 2.750 metros Sobre el nivel del mar El clima es variado Y en cualquier momento puede llover Exacto Ahorita puede llover Así que puede haber sol unos 5 minutos Y no puede llover Así puede volver a regresar el sol Así que algo muy importante que te recomendamos Es que vienes Llevar siempre tu paraguas Porque no sabes en qué momento Como te comentaba va a llover O si no Lo que viene a ser estos ponchos Ponchos de lluvia Ponchos de lluvia Que también lo pueden vender por aquí cerca A la placer Así que Ese es un buen Dato Ahora si Estamos listos Para poder iniciar Lo que viene a ser La primera aventura En nuestro primer tour Que ahora poco a poco Les vamos a mostrar Hacia dónde vamos a ir Qué lugares De una manera Muy bonita Y divertida Así que Disfrútenlo Bien Estamos en la primera parada Que es la Alameda Que es la Alameda De los Incas De los Incas Y después Y después Y después De los Incas Hasta el cabo Y después de los Incas Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Bueno, no solo encuentra guitarra de diferentes tamaños y precios, sino también... Encuentra diferentes tipos de caçanías de madera, porque acá enamora especialistas en madera, sobre todo en la elaboración de instrumentos. Así que espero que les haya gustado un poquito esas imágenes y ahora vamos a nuestro último punto de este tour. ¡Vamos! Aquí podemos encontrar este alfajorcito. ¡Uy! Este alfajorcito. ¿Cómo se llama, señorito, el alfajor? Alfajor de horno. Alfajor de horno. Y el otro es alfajor frito. ¡Uy! Este de horno, ¿cómo está la bolsita de este horno? ¿Dónde son? ¿Dónde son? Una bolsita, ¿verdad, señorito? Un momentito. Este de la bolsita. ¡Listo! Gracias, señorito. Muchísimas gracias. Cuídese. Algo que nos gustó mucho de llegar aquí. Que había unas señoras que estaban vendiendo esos alfajorcitos de horno. Que de verdad están muy ricos. Bueno, acá tengo un amigo que... Y creo que quiere que les invitemos un poquito. Pero de verdad... Están muy buenos. Bueno, estamos aquí en lo que viene a ser la formación solítica de los tapitos. Y hay una historia muy bonita, muy bonita que quiero que escuchen, que nos van a contar acá a nuestro guía. Muy bien. En esta zona de los sapitos, según cuentan los pobladores locales, mencionan que antiguamente había un grupo étnico llamado los Namurai. Este grupo étnico tenía como dios principal al dios Apukatequil, que es el Rayo. Y esta divinidad ya era considerada el padre del agua. Entonces siempre le rendían culto. Pero hubo un momento que como vieron tanta agua, dejaron de rendirle culto a la divinidad. Este se incomoda y deja de llover en la zona. Entonces al no haber ya agua, la gente empieza a sufrir con la agricultura. Es así que este pueblo empieza a ver qué podrían hacer para nuevamente hacer que lloviera en la zona. Y no se les ocurre otra idea que reunir a los sapitos de toda la zona del valle. Es así que en esta área reúnen a todos los sapitos. Y cuando ya estaban por empezar a cantar, en este caso dios manda un rayo y convierte a todos los sapitos en piedra. Y ahí que vemos estas formaciones caprichosas naturales. Donde tenemos que usar también la imaginación. Y no solamente vamos a encontrar los sapitos, sino también tortugas, leoncitos. Vamos a encontrar diversas formaciones caprichosas que se van formando a causa de la erosión, tanto de la lluvia como los vientos, así como también la dilatación por el sol. Vamos a encontrar diversas formaciones caprichosas que se van formando a una zona de la tierra. y es así como ya en la última parte de este vídeo terminamos aquí en el mirador de santa polonia espero que les guste y aquí no termina no termina no termina porque tenemos más vídeos para mostrarles el próximo 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 domingo así que los esperamos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!